Desde hace 21 años en Medellín, el género musical de la zarzuela y su derivado la opereta vienen ganando terreno en la ciudad. Precisamente en la actual temporada internacional, su clausura será con el musical teatral La Traviata de Giuseppe Verdi. En esta presentación estará la soprano cubana Milagro de Los Ángeles Soto. La Traviata, basada en el libro La Dama de las Camelias, transcurre a mediados del siglo XIX en París. Cuenta la historia de una joven parisina que mantuvo distintas relaciones con personajes de la vida social de esa ciudad. Esta persona, este personaje, Violeta, existió, se llamaba Marie Plessis y su tumba está en París. Yo tuve la fortuna de poder estar ahí y cantarle La Traviata a ella en esta tumba. La última función de temporada será este domingo 20 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Metropolitano. ¡Gracias!